Buenas noches, América. Juan Guaidó ratificó hoy en Washington su alianza con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump. Anoche Guaidó fue uno de los invitados de la Casa Blanca en el palco del Congreso, donde Trump pronunció su discurso sobre el Estado de la Unión. Guaidó fue agasajado por la mención del presidente y una generosa ovación que reconocía su causa por la democracia. Hoy Guaidó tuvo una intensa agenda en la capital estadounidense. Una agenda con más contactos de los que puede tener otro jefe de Estado. El mismo día se sentó con el vicepresidente de Estados Unidos, con legisladores, con funcionarios del Departamento de Estado, del Consejo de Seguridad Nacional y en la misma sala oval de la Casa Blanca con Donald Trump. El apoyo de Estados Unidos se suma al éxito diplomático conseguido en su viaje a Europa y supone un relevante espaldarazo de las democracias europeas y norteamericanas a su liderazgo. No está claro, liderazgo al margen, que no es poco, qué compromisos o acuerdos ha conseguido Guaidó en esas reuniones. El reconocimiento y la legitimidad internacional son fundamentales hoy, pero los venezolanos están expectantes y esperan resultados. Con fotos no se termina con el régimen de Maduro. Con fotos se intenta unificar a la dividida oposición venezolana y ofrecer una esperanza a una desanimada y descontenta población venezolana. Solo el tiempo dirá si la gira sirvió para algo más que reforzar su liderazgo. Son las siete en Ciudad de México, las ocho en la costa este de Estados Unidos, Bogotá y Quito y las diez en Montevideo, Buenos Aires y Santiago. Y esto es Cuestión de Poder. Bienvenidos. Hoy comienza un cambio de régimen político. Desde nuestros estudios en Washington, la opinión, el análisis y las voces que nos ayudan a comprender nuestro mundo. Es Cuestión de Querer, es Cuestión de Poder. Tipo de análisis en Cuestión de Poder para fijarnos en ese discurso del Estado de la Unión. Estamos compartiendo mesa hoy aquí en Cuestión de Poder con Juan González, que es analista político y asociado senior del Centro Biden, con Luis Miranda, analista político y fundador de Ambassador Public Affairs, y con Michael McCarthy, que es analista político y profesor de Relaciones Internacionales y Ciencia Política de la Universidad George Washington. Profesor McCarthy, ayer vimos a una Nancy Pelosi que cruzaba las líneas del decoro político y a un presidente Donald Trump que hacía lo propio. El primero no le dio la mano, la segunda rompió el discurso del presidente de Estados Unidos y ella es la presidenta de la Cámara de Representantes. ¿Allí se rompieron los últimos puentes que podían quedar de entendimiento entre republicanos y demócratas? No creo. Les toca a las partes tratar de reestablecer los puentes eventualmente, obviamente estamos en este momento en un punto muy agudo, de polarización muy agudo, diría yo, después del intento de llevar este proceso adelante en contra del presidente por las cargas, el juicio político contra él fue absuelto, pero obviamente las relaciones entre el presidente y Nancy Pelosi no son muy buenas. Yo creo que lo que le picó más a Pelosi quizá fue lo que mencionó Luis, de que no le dio ningún crédito a las iniciativas que surgieron de la Cámara, donde luego el presidente encontró un lugar en común con la Cámara y el Partido Demócrata. Entonces, eso sí es un problema, es muy muy grande, pero tampoco es muy nuevo. Entonces, lo que pasa es que el Partido Demócrata tiene el problema de que no tiene el poder ejecutivo y siempre va a querer buscar la manera de demostrar a su electorado que están haciendo algunas cosas positivas. Entonces, para eso hay que tener dos. Juan y Luis, ¿el discurso del Estado de la Unión de ayer certificó la ruptura de las relaciones de los dos partidos? Bueno, yo diría que como Trump le hizo una falta de respeto a la Cámara de Representantes, al foro donde él está dando su discurso, la respuesta de Nancy Pelosi era la adecuada. Pero sí, yo creo que si uno habla con republicanos en privado, que están en el Congreso, ellos tienen la misma reacción a todo lo que está haciendo el presidente Trump, pero no pueden ir en su contra públicamente porque saben que perderán su elección. Entonces, el gobierno es escogido mantener y salvar sus trabajos, volver a ser reelegidos en vez de ejercer su cargo y el juramento que hicieron la Constitución. Entonces, tu pregunta es si se ha llevado a dar una ruptura entre los dos partidos. Yo diría que en ciertos aspectos, especialmente en la Cámara, están buscando áreas de colaboración bipartidista, pero en los grandes temas la división entre Donald Trump y los demócratas no podría ser más amplia. Es que se vio que la ruptura ya existía desde muchos momentos. Hoy en particular la hipocresía de Mitch McConnell, del líder republicano en el Senado, diciendo que estaba disgustado que los demócratas creían que si perdían, entonces no aceptaban los resultados. Pero eso precisamente lo ha liderado él durante muchos años. Durante los ocho años de Barack Obama, de la presidencia de Barack Obama, Mitch McConnell dijo que su función era negarle reelección y el último año de su mandato le negó la confirmación de un juez a la Corte Suprema. ¿Por qué? Porque no respetan las instituciones, ni la Corte Suprema, ni el gobierno, ni la Constitución. Y el que Mitt Romney haya votado en contra de Donald Trump. El candidato de los republicanos hace solo ocho años dijo que Donald Trump era culpable de lo que lo acusaron y que se comprobó. Eso es fuertísimo. Ahora hablamos de la justicia política. Increíble. Y lo que yo creo es que hay que reconocer que el sistema político en este país necesita una reforma integral. Y eso empieza con el sistema electoral. Usted mencionó, Gustavo, el tema del fiasco en Iowa. Hemos hablado del caso de las primarias que vienen en Iowa y luego en New Hampshire. Yo buscaría una reforma aún más grande, que sería eliminar el electoral college y ir a una elección popular, directa. Eso creo que es el paso que hay que darse. Pero eso no lo van a dar los republicanos. Yo sé, pero hay que empezar la discusión. O sea, de las crisis salen las oportunidades. Y ya ha habido varias crisis con Gore Bush, ya con Hillary Trump. Entonces pronto va a haber otra crisis donde el presidente electo no va a tener la mayoría a nivel popular. Entonces eventualmente hay que hacer esta reforma, a mi juicio. Y sin eso va a ser muy difícil atacar el problema de la publicación. Eso es lo que surge de los estados y el problema de las perspectivas minoritarias dentro de los partidos. Antes de entrar en el juicio político, denme dos notas. Una, sobre la eficacia del discurso del Estado de la Unión de ayer, del 1 al 10. ¿Cuál eficaz fue Donald Trump para sus intereses? Y dos, la valoración general que ustedes le dan. La eficacia, que puede que la compartan o no, pero eficacia. Y la nota que le darían si eso fuese un examen. Juan. Bueno, eficacia yo le daría un 10. Porque para su base política esto le va a ayudar mucho en el esfuerzo de reelección. En cuanto a las notas que le daría yo a él, Bueno, le diría número uno es, no mientas, actúa presidencial. Una cifra, ¿cómo puntuarías ese discurso? ¿Cuál es la escala? Sí, del 1 al 10. Del 1 al 10. También. Pues yo le diría en cuanto a... Al contenido. Al contenido, un 1, la realidad. Sincero, si lo puedo dar. Sí, no, totalmente. Ok. Tendría que estar más o menos de acuerdo con Juan. O sea, yo creo que a nivel de estilo logró lo que quiso lograr. O sea, yo creo que fue una idea inteligente, digamos, tratar de pasar la página y no hablar del juicio político ahí en el Congreso. Y tratar de ir al tema de la elección, hablando de iniciativas o ideas que ellos tienen sobre el tema de la agenda doméstica, con salud, estos tipos de cosas. Ahora, a nivel de qué notas le diría, eventualmente estás haciendo algo, o sea, realmente estás haciendo algo que está dañando al país. Entonces, en este sentido, no te puedo dar una buena nota. ¿Por lo tanto? Por lo tanto, sería un cero. O sea, no... Mira, aprovechando que está aquí Michael, que no solo es analista, sino profesor de ciencia política, tendríamos que decir que Donald Trump dictó una clase de maestría en campaña política anoche, porque muy efectivo a nivel de comunicación, de visuales. Solo le faltó salir con el humo de la tarima, como lo hizo en la Convención Republicana en Cleveland, para tener el ambiente de un show de opera, de reunir a la gente, de lucha libre. O sea, él es muy efectivo con los visuales y la comunicación. Pero, de hecho, mintió hasta decir no más y por eso debe estar descalificado. La realidad no lo está. Tendremos que contender con eso. Y los demócratas van a tener que mostrar que son más fuertes y más audaces en la manera que se comunican, porque en este momento la estrategia de ser tan respetuosos con el sistema y con todo el proceso nos está llevando por el mismo camino que lo fue en el 2000 durante el conteo de votos en Florida, donde los republicanos obstruyeron, abusaron, insultaron, mandaron a personal de Washington para hacer protestas, haciéndose los que eran de la Florida, con todo con tal de congelar un voto que sabían que iban a perder. Y eso es lo que están haciendo ahora. Tenemos que ser mucho más firmes, más audaces. Juicio político. Hoy el Senado votó esos dos artículos por los que se acusa el presidente Donald Trump de obstrucción al Congreso y de abuso de poder. Artículos primero, que ninguno de los dos consiguió la mayoría absoluta de los legisladores, en este caso de los dos miembros del Senado, 48-52 y en el segundo artículo 47-53. Tal vez el titular aquí es que Mitt Romney rompió filas con su propio partido y sí votó a favor de remover al presidente, aunque su voto fue simbólico y probablemente vaya a ser muy criticado, Luis. El padre de Mitt Romney fue gobernador, fue también miembro del gabinete de Richard Nixon y votó o estaba dispuesto a votar en contra de Richard Nixon también por esa corrupción. Y entonces Mitt Romney tomó muy en serio esa responsabilidad. Es algo que consideran que es más importante poner en el país la constitución que lo del partido y creo que eso es lo correcto. Creo que a medida que sale más información, porque va a salir el libro de John Bolton, van a salir como salió hoy ya más información de todas las maneras que Donald Trump abusó de su poder y trató de negarle fondos para ayudar con su campaña política a los ucranios. Eso va a seguir saliendo y los republicanos se van a ver muy mal. Yo creo que Trump va a tratar de decir que Romney lo hizo porque él no llegó a ser presidente. Pero en realidad yo creo que le duele al presidente Trump que no ha recibido el apoyo de toda la banca del partido republicano. Entonces yo creo que sí es un golpe, no es un golpe definitivo, pero cuenta. Sí, yo creo que la Casa Blanca lo va a tratar de castigar. El tipo de republicano que es Mitt Romney es una especie en peligro de extinción. Hoy en día el partido republicano se ha movido a la extrema derecha. Ezra Klein escribió un ápice en el New York Times hace un par de semanas que es excelente que dice que la dirección que está tomando el partido republicano y el país es uno en donde el año 2040 70% de la población de este país será representada por solo 20 senadores. Entonces hay un escenario en donde los republicanos usan las palancas y las herramientas que tienen el poder electoral, la Corte Suprema, para asegurar victorias presidenciales sin el voto popular, asegurar el control de la Cámara y el Senado, elegir todos los jueces que están alineados con sus puntos de vista mientras el país se está moviendo hacia la izquierda. Y eso es algo que es malo para nuestra democracia y para todos los que conocemos Latinoamérica. Hay similitudes en eso y la ruptura institucional de muchas democracias en la región. Me gustaría abordar la presencia de Juan Guaidó, el presidente interino de Venezuela, que fue uno de los invitados sorpresa porque no estaba anunciado hasta casi casi el mismo momento de comenzar el discurso como miembro de esa delegación de invitados, de esa lista de invitados de la Casa Blanca. Guaidó, que estaba solo, fue mencionado por el presidente Trump, de pie recibió una ovación de las dos cámaras y un Juan Guaidó agradeció, y luego en Twitter y allí a los legisladores, ese apoyo que le dan a su liderazgo. ¿Va a servir de algo el hecho de que haya sido invitado al discurso del Estado de la Unión? Hablando del tema de los puentes entre los partidos, la mención de la presidencia de Juan Guaidó fue un momento en que por el cual los dos lados pusieron de pie. O sea, eso fue una ovación bipartidista cuando el presidente Trump nombró la presidencia de Juan Guaidó. Entonces, creo que ese fue de los momentos más positivos de toda la noche, digamos desde la perspectiva de país y nación. Ahora, su presencia fue algo simbólico para comenzar. Los hechos reales pasaron hoy. Todavía no tenemos todos los elementos para decir exactamente fue, digamos, el tema principal de la reunión entre Guaidó y Trump hoy, pero es muy importante que hicieron, digamos, no solamente la parte simbólica, sino también una audiencia oficial, con todos los honores en la Casa Blanca. Sí, Mike, yo estoy de acuerdo contigo. Lo único es que si uno escucha en el discurso lo que dijo Trump, todo era política. Trató de identificar el apoyo por Guaidó como algo, una lucha en contra del socialismo y trató de alinear a los demócratas con el socialismo. O sea, que obviamente los demócratas iban a aplaudir por Juan Guaidó. Fue la decisión correcta del presidente de invitarlo al discurso. Guaidó estaba en una posición muy difícil. Ser una planta política, una herramienta política para el presidente o regresar a Caracas sin esa reunión y arriesgar que tal vez lo encarcelaran, lo detunieran. Él hizo la decisión correcta por él, por los venezolanos que están sufriendo y él resaltó ese tema. O sea, yo creo que él hizo la decisión correcta por ir al discurso, por reunirse por el presidente Trump. Pero, ¿sabes qué? El presidente Trump muy fácilmente pudo haber usado esa posición para darle TPS, estatus de protección temporaria, a los venezolanos que están en este país. Este año fiscal han deportado a más de casi 400 venezolanos a la situación en Venezuela. Eso demuestra que el presidente con todo gusto toma ventaja política de la situación en Venezuela, pero en realidad no le importa el sufrimiento del pueblo venezolano. Y también que es obviamente que la parte que es contra inmigrante, que es pronacionalista, que es racista, son los que mandan en la Casa Blanca. Si no, él hubiera hecho esto porque hubiera sido otra victoria política para él. Y es que le queda tan fácil como ponerle una medalla a Rush Limbaugh a hacer ese TPS. Explica quién es Rush Limbaugh. Durante el discurso anoche aprovechó para darle la medalla de honor más alta del país a Rush Limbaugh, un personaje de radio que durante los últimos 40 años se ha dedicado a avanzar los intereses de la derecha por la radio. Anunció que tiene cáncer y Trump le otorgó esta medalla de honor. Pero eso no está mal, ¿no? No está mal, pero lo que digo es que así de fácil puede otorgar el TPS. Pero si vamos a fondo, ¿cuál es el problema verdadero? Que el mismo Marco Rubio, que tiene tanta función tan importante en cuanto a lo que son relaciones exteriores en el Senado, senador por la Florida, donde hay tanto venezolano americano, dijo que aún si lo que Trump hizo, reconociendo que cumplía con el límite para ser destituido de su cargo, que no valía la pena destituirlo. Pues Rubio y sus secuaces en el Senado lo que están haciendo es quitándole autoridad moral a los Estados Unidos. Para cuando hablamos de la corrupción, para cuando hablamos de lo que está haciendo Maduro en contra de su propio pueblo, cuando tratamos de hablar de lo que hay que cambiar en Cuba o en Irán o en cualquier otra parte del mundo, ya no tenemos la autoridad moral de un país que se corrige cuando ve actos de corrupción en pleno debido a lo que hizo hoy el Senado de votar en contra de estos cargos de destitución porque la evidencia estaba ahí y se ve que Donald Trump es corrupto y que se merece ser destituido de la Casa Blanca. Yo tengo el sospecho de que el presidente Trump está guardando en el bolsillo lo de TPS para el momento de la campaña plena, desde un poco más adelante. Es correcto que pudo haber hecho eso anoche, hubiera sido la cosa correcta para hacer, pero él no va a hacerlo cuando le conviene a los congresistas demócratas que vienen luchando tanto por eso, aunque debería ser un tema bipartidista. Es bipartidista en el Congreso. En el Congreso, pero para la Casa Blanca obviamente es un tema muy sensible por muchas razones, por las que mencionó Juan, todos los que están dominando de alguna forma la política adentro. Ellos me imagino que van a tratar de encontrar una manera de disfrazar un TPS sin llamándolo un TPS, ¿no? Porque eso sería muy complicado, dado lo que han dicho con respecto a los países de Centroamérica, pero creo que le conviene a Trump tratar de hacer algo. Ahora, en la foto grande, cuando uno lo piensa, hay que hacer la pregunta. ¿Es posible que Trump pierda votos de los venezolanos americanos, dado lo que él ha hecho? ¿Tendría que también hacer el TPS para lograr unos puntos más en la Florida? Todavía no está claro. Va a depender también de qué tan competitivo es el candidato demócrata en la Florida, pienso yo. Entonces, yo creo que lo correcto para Trump es guardar esto en el bolsillo, sacarlo en el momento adecuado si lo necesita. Ojalá tenga razón, pero yo creo que esos instintos nacionalistas y racistas que existen en la Casa Blanca, yo creo que tienen más poder y yo creo que no va a pasar. Pero ojalá, ojalá por el sufrimiento que están viviendo los venezolanos. Y lo que dice Michael es muy cierto de que la prioridad es su interés político, no el sufrimiento de los venezolanos. Exacto. Juan, hay un aspecto que formó parte del discurso cuando el presidente se refirió al hemisferio occidental. Tenemos claro las referencias a Nicaragua, Cuba y Venezuela y el régimen de Nicolás Maduro y el apoyo a Juan Guaidó. Pero también se refirió a los recientes acuerdos de cooperación con los tres países del Triángulo Norte y México, con Honduras, con Guatemala y con El Salvador. Y dijo que esos acuerdos habían permitido, y es una evidencia que la podemos constatar con datos, que han disminuido la llegada de migrantes y la llegada o el intento de llegada de sustancias ilícitas, ese narcotráfico o tráfico de armas u otras. Esa sí es una victoria para el presidente que, sin haber construido el muro, sí ha conseguido que México esté haciendo de muro, en el fondo. Bueno, yo creo que lo que está haciendo el presidente reafirma los argumentos que mano dura y que defender la frontera es la única forma de parar la inmigración. Eso yo creo que es el argumento político que ellos van a hacer en la campaña. En realidad, estos acuerdos que está haciendo con terceros países, el abuso y las amenazas en contra de México, para que en fuerza tendrán impactos a largo plazo con nuestras relaciones en la región, pero también específicamente en el tema migratorio, estos individuos se están saliendo de sus países por violencia o por falta de oportunidad económica. Levantar un muro y seguirlo deportando y no invertir en las causas por las cuales se van es algo que es una receta para un desastre político y económico en nuestra vecindad, por decirlo. Entonces, hoy en día son inmigrantes. Yo creo que es un síntoma, un problema mucho más amplio. Pero mañana puede ser algo mucho peor. Y un muro no es lo suficiente para parar ese tema. Pero estamos en año político y eso es algo que él va a demostrar como una victoria. Quienes estudiamos este tema sabemos que esto es algo que es tal vez una solución a poco, a corto plazo, con implicaciones muy grandes a largo plazo para nuestros intereses nacionales. Los puntos de vista del análisis de nuestros invitados hoy en esta mesa de trabajo, en el que estamos haciendo un repaso de esa actualidad, de ese discurso del Estado de la Unión, la decisión del Senado de los Estados Unidos de exonerar al presidente Donald Trump y también la visita de Juan Guaidó a Estados Unidos, a la capital de la Unión Americana. Hasta aquí el tiempo de debate o de puntos de vista con Juan González, con Luis Miranda y con Michael McCarthy. Gracias por haber estado con nosotros. Usted puede volver a escuchar este espacio en nuestro podcast. Síganos. Estamos en Apple y en Spotify y hacernos llegar sus comentarios a la cuenta de Twitter cpoderntn24. Tiempo para la entrevista en cuestión de poder. Hoy nos acompaña una mujer diplomática de servicio público. Ha trabajado en diversos gobiernos en el Ecuador, con Rafael Correa y con Lenín Moreno. Entre otras carteras, ostentó la de canciller de la República de Ecuador y hasta el pasado mes de septiembre fue la presidenta de la Asamblea Nacional de Naciones Unidas. Ahora aspira a un nuevo cargo de servicio público en la esfera internacional. Quiere ser secretaria general de la Organización de Naciones Unidas. Que disputa la silla a Luis Almagro, quien se ha ganado de una manera, para algunos polémica, para otros muy aplaudida, esa secretaria general. María Fernanda Espinosa nos acompaña esta noche en Cuestión de Poder. Señora Espinosa, gracias por estar con nosotros. Bienvenido. Encantada de estar aquí en Cuestión de Poder. Un programa que veo mucho. Gracias por esta invitación, Gustavo. Bueno, bienvenida entonces. El próximo 20 de marzo, la Asamblea General de la Organización de Estados Americanos va a escoger a su próximo secretario general. Y usted aspira. Frente a un Luis Almagro que tiene el apoyo del Grupo de Lima y que parecería un candidato que ha conseguido el consenso mayoritario en muchas cosas, particularmente en la cuestión de Venezuela, ¿cree usted que tiene posibilidades? Absolutamente sí. Yo creo que todos aquellos países que quieren ver una OEA renovada, moderna, eficiente, bien administrada, con claridad en sus cuentas, con rendición de cuentas, que quieren ver a una secretaria general que represente la voz de los estados y que no emita posiciones personales, yo creo que todos estarán interesados en ver ese cambio en la OEA. Y además una organización que responda a los intereses y a la complejidad de la agenda. Porque una organización que se dedica a un solo país creo que no vale la pena. Aquí hay cuatro pilares de trabajo, como lo dice la carta. La OEA tiene que trabajar en temas de seguridad multidimensional, en temas de desarrollo integral, de fortalecimiento de las democracias, de derechos humanos. Y esos cuatro pilares tienen que estar interconectados y responder a las prioridades de los estados. Una secretaria general, ojalá, porque secretaria general sería la primera mujer en 71 años de historia de la OEA. Yo creo que ya es tiempo para las mujeres. Además, pues me aprecio de ser una buena gerente, una buena administradora, pero sobre todo una generadora de consensos. Me queda claro que está en campaña. Por supuesto, claro que sí. Oiga, habla usted de que reivindica o que reclama una OEA bien administrada y transparente. ¿Está mal administrada y es opaca esta secretaria general de Luis Almagro? Bueno, tengo que decir, Gustavo, que en estas semanas, desde la presentación de mi candidatura, he estado visitando muchos países, encontrándome con jefes de Estado, con primeros ministros, con ministros de Relaciones Exteriores. Y yo creo que hay un sentimiento generalizado de que la OEA necesita comunicar mejor lo que hace, hacia adentro, pero también hacia afuera. Y yo misma, en el momento que preparo mi plan de trabajo, en consulta con los estados, pero también estudiando lo que hay, vemos en la página web de la OEA hay programas diarias de trabajo que no han actualizado la información en su página web desde hace dos y tres y cuatro años. Cuando queremos ver el presupuesto de la organización es un galimatías. Entonces, he tenido que informarme de distintas fuentes y hay muchos estados que realmente dicen que hay un déficit en la administración y en la gerencia de la organización. Yo creo que, pues, y se dice que hay un problema crónico de falta de financiamiento. Yo lo que digo es, la falta de financiamiento no es un problema, es un síntoma. Y el síntoma es la falta de prioridades claras y de visión, que se puede construir, por supuesto, generando lo que estoy planteando, unidad en la diversidad, respetando las diferencias. ¿Está escondiendo algo la Secretaría General de Luis Almagro, por lo que usted está diciendo? ¿Hay algo que cree usted que no se está haciendo bien? Gustavo, no creo que haya un afán ni de esconder ni de no revelar, pero no hay una cultura de la transparencia, de la rendición de cuentas, de la comunicación directa, oportuna, permanente del secretario con los estados miembros, con todos, porque una de la magia del sistema multilateral es la igualdad soberana de los estados. ¿Por qué cree que los estados no hacen esa reclamación que está haciendo usted? Yo creo que en muchas ocasiones lo han hecho y lo han hecho públicamente, que no han sido debidamente consultados, que hay temas que les toman por sorpresa, que está muy debilitado el diálogo entre los estados al interior de la OEA, hay cosas que muchos estados sienten que no han sido incluidos, que no se les ha preguntado. ¿Pueden darme ejemplos de esto que dicen? Sí, bueno, hay varias resoluciones. Ha habido, por ejemplo, un pronunciamiento recurrente de los países del CARICOM, de la mayoría de países del CARICOM, diciendo, a ver, esto nos toma por sorpresa, ¿no? Muchas de las resoluciones que han pasado últimamente. Y lo otro es la falta de una mirada integral de la agenda. Muchos de los países del Caribe, por ejemplo, reclaman mayor peso en la agenda de desarrollo, de cooperación para el desarrollo, responder a temas que para ellos son vitales, de supervivencia real, como el tema del cambio climático. ¿No? Hay otros estados que su prioridad, por ejemplo, son los temas de seguridad multidimensional, donde la organización ha generado muchas buenas prácticas que tienen que ser profundizadas. Y, lamentablemente, la agenda de la organización se ha centrado en uno o dos países. No desconocemos que son países que están en crisis, que requieren respuestas, pero hay una serie de temas, los cuatro que mencioné al inicio, que son los que le dan vida a la organización. Planteo volver a esto, precisamente. Cuando habla de uno o dos países, ¿está diciendo Venezuela y Nicaragua? Bueno, hay varios países que tienen... No, usted ha dicho uno o dos, por eso le preguntaba. Sí, uno o dos. Me refiero, por ejemplo, a que ha habido, últimamente, mucho foco en la situación de Bolivia, por ejemplo, en su momento y prácticamente durante estos dos últimos años ha sido el tema de Venezuela. Nadie desconoce que es un problema que requiere respuestas, ¿no? Pero la OEA no ha estado, pues, en el pico de la ola en los temas de Venezuela. Hay grupos ad hoc que se han tenido que formar, incluyendo el grupo de Lima, el grupo de contacto con participación de la Unión Europea, una iniciativa de diálogo propuesta por Noruega, pues, hospedada por Barbados. Es decir, mucho movimiento donde la OEA ha perdido protagonismo porque es muy importante que en una situación de conflicto, pues, exista un puente de diálogo. Un secretario general tiene que ser un constructor de consensos, tiene que ser un facilitador del diálogo, sobre todo entre aquellos que piensan diferente. Entiendo los puntos que me pone, pero permíteme poner sobre la mesa. Usted dice que la OEA ha perdido protagonismo y que tiene que ser un generador de consensos. Me parece que en la relevancia de la OEA de hoy respecto a la situación de Venezuela de anteriores secretarías generales, hay un abismo entre lo que pasaba antes y lo que ha hecho esta secretaría general. El protagonismo sí lo ha conseguido la OEA y, de hecho, hay mucho elogio desde el punto de vista de la recuperación de ese liderazgo como parte de la OEA. La generación de consensos sería otra cosa distinta. Hay relevancia y es una evidencia hoy más que antes. En los consensos, ahí le dejo la crítica, pero le pregunto, ¿en esa generación de consensos no cree que el secretario general actúa por lo que le piden los países? Eso es lo que debería hacer un secretario general. Y no pasa ahora. Es decir, escuchar a todos, procesar los disensos, y no es una cosa que estoy pontificando, Gustavo. Yo lo pude hacer con 193 estados en Naciones Unidas como su presidenta, procesando diferencias profundas en temas muy delicados. Pero nadie nunca escuchó de mí cuál era mi posición personal, ni forzar a un estado a adoptar la posición que yo tenía en absoluto. Porque un líder lo que tiene que hacer es precisamente lograr que exista diálogo, incluso y sobre todo entre aquellos que piensan diferente. Hay muchos estados que se sienten alejados, alienados, no escuchados. Y no es algo que yo estoy diciendo, sino que he escuchado de varios líderes del hemisferio. ¿Cree que, usted me lo decía antes, que las opiniones personales no tendrían que ser relevantes en cuanto se habla de un secretario general? ¿Cree que Luis Almagro se tendría que haber mordido un poquito más la lengua en la cuestión venezolana? Yo creo que en general, Gustavo. ¿Se tendría que haber mordido la lengua en general? No. No. En general, lo que quiero decir es que cuando hay una situación de alta volatilidad, de conflicto potencial o real, el rol del secretario general tiene que ser extremadamente prudente y cuidadoso. Sin avanzar criterios personales, esperando los pronunciamientos de los cuerpos técnicos de la organización, escuchando y dialogando permanentemente con los estados. El sistema multilateral es, el dueño del sistema multilateral son los estados miembros. O, por supuesto, en permanente consulta y diálogo con la sociedad civil, con una posición de liderazgo del secretario sobre los temas en los que tiene mandato. Es muy importante que cuando un secretario viaje, informe a los estados. Viajo a este lugar, esta va a ser la posición. Las resoluciones de la Asamblea General, que es el cuerpo gobernante de la OEA, ha establecido esto para este tema, esto, tener mecanismos de alerta temprana para los conflictos, tener un equipo mediador de alto nivel que esté operando permanentemente, sobre todo en un momento de gran movimiento e intensidad en América Latina, el Caribe en general, en el hemisferio, yo diría. Entonces, yo creo que hay muchas cosas que mejorar, que potenciar, que renovar. Siento que hay que quitarle como el polvo y el olor a naftalina a la OEA, y eso es lo que propongo. Y no son palabras, sino que hechos. Soy una buena gerente, soy una buena constructora de consensos y acuerdos. Señora Espinosa, ayúdeme con la concreción en sus respuestas. Si usted es elegida, una de las decisiones que propondrá el Consejo Permanente es volver a ofrecerle la silla de Venezuela al gobierno de Nicolás Maduro. Esas decisiones las toman los estados, Gustavo. ¿Cree usted que sería el momento de llegar a eso? Y yo creo que esto no es la arquitectura y el deseo de un secretario general. ¿Pero cuál es su opinión? Eso es el problema. Es irrelevante porque hay procedimientos, hay mandatos. ¿Pero usted propondrá eso al Consejo? Hay decisiones que los estados ya han tomado sobre ese tema. Esa es la realidad que recibiré. Y me encargaré, por supuesto, de hacer una evaluación de cuál es el estado y la atmósfera y las condiciones en las que estamos trabajando. Pero lo que sí puedo garantizar es que la agenda de la OEA retomará sus cuatro pilares, mirará las necesidades y las demandas de todos los estados y hará que la OEA realmente se conecte con la gente a la que representa. Es decir, que no sea el país A o el país B, sino la agenda construida en unidad considerando la diversidad. Y esto no son palabras. Es así como debe funcionar un sistema multilateral que respete la soberanía de los estados, pero la igualdad soberana entre todos. En el multilateralismo no hay país pequeño o grande. Todos los países son importantes y deben ser escuchados. Usted no tiene el apoyo ni de Rafael Correa ni del actual presidente del Ecuador, Lenín Moreno. ¿Por qué cree que su propio país no le apoya? Yo creo que eso es muy importante. Yo fui propuesta por dos importantes países del Caribe. Siento una conexión que no es de ahora. Es de más de 20 años de haber trabajado en los temas de agenda prioritaria para los países del Caribe, como la financiación para el desarrollo, los temas de cambio climático y construcción de resiliencia. Es decir, en mi vida internacional de más de 20 años, ellos conocen mi desempeño, mi gran capacidad gerencial y por eso me han propuesto. El hecho de no tener el apoyo de Ecuador es evidente, porque el Ecuador públicamente y su presidente se comprometió a apoyar la reelección del actual secretario general mucho antes de que yo aceptara la postulación que me hicieran los dos países del Caribe, con un gran apoyo caribeño. Eso es bueno, Gustavo, porque me da mucho más libertad para operar. Estoy planteando que la próxima secretaria general yo firmaré un código de ética de las cosas que, además que un código de ética que sale de la propia Carta Fundacional de la OEA, donde digo que no responderé a ningún interés de país ni a ningún interés oposición personal. Serviré a la organización. Ayúdeme, ¿cómo debo interpretar que le apoya el movimiento socialismo de Evo Morales? No he visto ese apoyo. Si es así, pues es una novedad para mí. No conocía de ese apoyo. He recibido en estas semanas, Gustavo, una cantidad impresionante de cartas de organizaciones de la sociedad civil, el movimiento indígena continental, porque he planteado que uno de los temas que está rezagado es la implementación de la Declaración Americana de los Derechos de los Pueblos Indígenas. He recibido muchas cartas de apoyo, básicamente, que han venido de plataformas continentales, organizaciones de mujeres, de indígenas, de la sociedad civil, que han escrito en favor de mi candidatura. No conocía ese apoyo en particular. ¿Por qué la cuestión de género tiene que ser considerada para esta elección al secretario general? Porque creo que las mujeres traemos un valor agregado a la mesa, que tenemos el derecho a estar en espacios de toma de decisión, y yo creo que algo dice de la organización que en 71 años nunca haya existido una mujer secretaria general. Creo que es el tiempo de las mujeres, y creo además que tengo las credenciales, la experiencia, y que he demostrado ser una buena gerente, ser una buena diplomática, y además no llevar ni mis posturas ni mis intereses particulares o personales a los espacios en los que he estado. Así es que tengo la experiencia, soy una mujer latinoamericana, la primera mujer latinoamericana en la historia de la ONU en presidir la Asamblea General, y luego de mi presidencia debo decir, ni un solo estado miembro en más de 200 sesiones que presidí cuestionó o tuvo algún tipo de comentario sobre mi conducción. Es una conducción para todos, en respeto a todos los estados. Pedía antes usted transparencia. ¿Quién le está financiando a usted su campaña? ¿El Ecuador no le apoya? ¿Y viajar a los países, mantener esas reuniones? ¿Eso es una agenda que cuesta dinero? Por supuesto, esto es un esfuerzo personal. Muchos de los países que me están apoyando en la candidatura asumen ciertas responsabilidades de la campaña. En mis propios ahorros personales también estoy poniendo mis propios recursos en esto. Y como siempre, durante toda mi vida profesional, transparencia. Transparencia y eso es fundamental. Y obviamente cuando hay que pagar, a veces me invitan, a veces no me invitan. Y cuando no me invitan, tengo que cubrir los costos de mis pasajes de avión, de mis estadías, por supuesto. ¿Entre esos países, usted está recibiendo fondos del gobierno de Nicolás Maduro? En absoluto, no. No tengo comunicación con el gobierno de Nicolás Maduro. ¿No se ha comunicado con el gobierno de Maduro? No, señor. ¿Y los países del Caribe le están apoyando? Sí, claro que sí. ¿Y esos son uno de los que le financian parte de su campaña? Bueno, en determinadas cosas. Yo creo que hay cosas, por ejemplo, de organizar una reunión, de garantizar que varios países se reúnan en un solo sitio para optimizar los recursos. Los países del Caribe no son países que tienen demasiados recursos, pero están apoyando y ayudando. Incluso hay colegas que a título voluntario están apoyando en el trabajo más intelectual, más gris, en fin. Este es un trabajo compartido y colectivo. Y me enorgullezco de eso, que no hay una gran potencia financiando mi candidatura, sino que sea parte del trabajo, el compromiso de mucha gente y también de los ahorros personales. Pero tampoco, y digamos la verdad, es decir, aquí tiene que haber toda la transparencia del caso, pero no estamos hablando de millones. Son viajes específicos, hoteles aquí y allá, en muchos sitios no hoteles, sino incluso llegar a la casa de amigos, en fin. Yo creo que estamos haciendo un uso inteligente de los pocos recursos que hay para esta campaña, que por cierto es de enorme importancia para el futuro y el equilibrio del hemisferio. María Fernanda Espinosa, diplomática, política, está en campaña, lo ha demostrado esta noche, apasionada por las cuestiones latinoamericanas, aspira a llevar ese proyecto que ella reivindica, también con un acento de género para poder gestionar una organización de Estados americanos y es elegida en la próxima votación que se va a producir con esa experiencia, primero como ministra en diversos gobiernos, luego como presidenta, la primera latinoamericana en serlo, de la Asamblea General de Naciones Unidas. Señor Espinosa, gracias por haber estado con nosotros. Muchas gracias y gracias a Cuestión de Poder y a NTN24. Puede volver a escuchar esta entrevista en nuestro podcast, estamos en Apple y en Spotify y háganos llegar sus comentarios a C.Poder NTN24. Diamantes en Bruto, la recomendación cultural, la película que hoy nos recomienda, nos propone Alexandra Colonamil, está dirigida por Josh y Benny Safdi y la pueden ver en Netflix. Está en Netflix. En Netflix, bueno. Queda hecha la recomendación. Gracias, Alexandra. A ti, Gustavo. Por cierto que antes ha sido el gusto, le he preguntado por las cosas de Efecto Naim, pero no le hemos recordado la hora. Los domingos a las seis de la tarde. ¿Estoy bien? Así es. Bueno, domingo seis de la tarde Efecto Naim. Siempre aprende uno cosas interesantes y sorprendentes, como le gusta decir a Moisés. Gracias, Gustavo. Bueno, nosotros terminamos así hoy el programa. No tenemos más tiempo, pero les invitamos a que mañana nos vuelvan a acompañar. Antes, déjenos sus mensajes en las cuentas de Twitter. Las leemos siempre. Hoy no hay más tiempo. Que tengan una feliz noche. Gracias, Gustavo.